Bienvenido, bienvenida a Segunda Lengua Extranjera Alemán 2. Mi nombre es Tracy England y soy la docente encargada de impartir esta materia. Los objetivos de esta materia consisten en seguir progresando en la adquisición de competencias generales y específicas para llegar a un nivel A1 en alemán y entrar en el nivel A2 según el marco europeo de las referencias de las lenguas. Además, ampliaremos nuestros conocimientos socioculturales acerca de los países de habla alemana con vistas a la oferta turística. Alemania, Austria y Suiza. Competencias generales. La adquisición de la capacidad de gestión de información, conocimiento de otras culturas y costumbres y conocimiento de una lengua extranjera. Competencias específicas. Comunicarse de forma oral y escrita en una tercera lengua extranjera. Manejar técnicas de comunicación y trabajar en medios socioculturales diferentes. En cuanto a la impartición de la materia y la adquisición de las competencias que se desarrollarán basándonos en las siguientes actividades. Videoclases síncronas semanales, trabajos grupales e individuales, foros debate y videotutorías. En cuanto al material que vamos a utilizar, pues consta de los libros Kurs und Arbeitsbuch, DAF Compact, A1 y A2 Neu, de la editorial Klett y también material audiovisual y enlaces a cursos de alemán. En cuanto a los criterios de evaluación, se divide en cuatro bloques. Una prueba parcial electrónica que será a través del aula virtual. Esa prueba consiste en una prueba tipo test de contenidos lexicales y gramaticales nivel A1 y una prueba escrita que consiste en redactar un breve texto sobre una situación cotidiana. En cuanto a la nota final, tiene una ponderación del 30%. La prueba final es presencial y consta de una prueba tipo test de contenidos lexicales y gramaticales nivel A1 y A2 y también una prueba escrita que consiste en dos partes. a. Completar un breve diálogos relacionados con turismo y B. Redactar un breve texto sobre una situación cotidiana. Y la ponderación de esta prueba es también de un 30% de la nota final. La prueba oral será presencial y consta de una entrevista personal de 8-10 minutos, en la cual se convencerá sobre aspectos de la vida cotidiana y un breve diálogo relacionado con turismo, con una ponderación también del 30% de la nota final. En cuanto a la producción de materiales socioculturales y otras actividades, esto constituye un 10% de la nota final. Para contactar conmigo utilizamos el correo electrónico del aula virtual. Gracias por tu atención. Espero que esta presentación resulte útil y de tu interés. Un saludo.